Bueno, me encanta el saludo al sol, ¿aprendiste Andrea? Mucho, sí, aprendí. Estiran todos los músculos con este ejercicio. Bueno, ahora vamos a crecer en familia porque tenemos un tema bien importante y bien interesante y es acerca de la violencia digital y también cómo se comunica o de pronto en algún momento se encuentra con el nuevo feminismo y vamos a hablar de esto con Carolina Ochoa. Carolina es periodista y es activista por los derechos y la equidad, ¿cierto? Que vivamos en igualdad. Así que saludamos a Carolina, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y felicitarlas porque ustedes son unas mujeres hermosas y empoderadas de su belleza y nos representan muy bien en este canal. ¡Ay, qué hermosura! Ellos sí pueden decir, ¿quién es ella? Dios mío. Bueno, ella hoy nos viene a abordar un tema bastante interesante también, lo decía Sandra, acerca de la violencia digital. Pero en sí, ¿qué es la violencia digital, Carolina? Bueno, la violencia digital en este momento está muy marcada por toda esa interacción que hay en el internet, todos tenemos redes sociales, estamos ahí y resulta que se nos acabó el filtro. Queremos todo el tiempo estarle diciendo a la persona lo que pensamos de manera directa, que no es nada diferente a estar parada en una esquina diciendo groserías. Las mujeres sobre todo nos queremos tratar de perras, de vagabundas, de abusivas y eso es ser violento. No tenemos por qué estar coartando ni insultando a una persona a través de las redes sociales. Bueno, esa es la invitación también hoy. Y hablamos también de nuevo feminismo. ¿Qué es el nuevo feminismo? Bueno, el nuevo feminismo, queremos visibilizar la mujer y el feminismo, donde podemos ser unas mujeres bellas, empoderadas, pero también amorosas y tranquilas. Tenemos el concepto de que las feministas son las mujeres que salen sin la camiseta mostrando los pechos y agrediendo a los hombres y que los hombres son nuestros enemigos y todo lo contrario, son nuestros amigos y estamos aquí para crecer juntos y desde el amor. Claro, no se trata del machismo, el feminismo y entonces posicionarnos ahí y vivir en guerra, sino que la idea es ser muy femeninas, muy mujeres, muy empoderadas, como tú lo dices, y eso es maravilloso. Entonces, hablemos cómo se encuentra en ese nuevo feminismo con la violencia digital. Ok. El nuevo feminismo pretende visualizarlo porque ahorita todos interactuamos a partir de las redes sociales. Incluso tenemos días que ni siquiera salimos de nuestra casa, pero estamos totalmente conectados al celular. Es verdad. Entonces necesitamos decir, alto, revisemos qué estamos haciendo, qué estamos publicando a través de nuestras redes, cómo lo estamos haciendo y si somos respetuosos, porque es que mi límite termina cuando empieza el tuyo. Bueno, hay una preocupación y veo en Carolina una preocupación de extender un cuidado por las redes sociales, porque ahora, como decía, se está publicando de todo de manera abierta y pues se pueden crear insultos, pero qué tipo de regulaciones se están creando para este tipo de cosas que están sucediendo en las redes, porque es que ya esto es normal, o sea, se ve completamente. Bueno, demos una vista al pasado, en donde en 1948 los derechos humanos, en los artículos 18, 20 y 21, nos dice, tenemos derecho a expresarnos y a que nadie nos esté violentando nuestra opinión, ¿cierto? Entonces ahí partimos de que ya tenemos algo, libertad de expresión. Obviamente en ese tiempo no se pensó en el tipo digital, porque pues no había, no estábamos ni cercanos a ello, pero entonces en el 2009 en Colombia se implementa en el código de policía que tenemos que ser regulados y que si abusamos o utilizamos software de manera maliciosa, si violentamos las redes de otras personas, porque a veces nos encanta sobre todo meternos a la red social de nuestro novio, de nuestro esposo, y vamos a escribir a través de ella, pareciéndonos algo muy natural realmente de sus violencias. Nos pueden castigar hasta con mil salarios mínimos por hacer esto. ¿En serio? Existen unas apps donde uno se la coloca, puede ser la pareja o el amigo, de manera, bueno, sin que se dé cuenta, y uno puede revisar los chats y eso no está bien, es que le estamos violando su privacidad. Puede ser mi pareja, pero yo no tengo por qué saber todo lo que él habla ni todo lo que él hace. Hay que respetar eso. Bueno, Carolina, hablamos, estamos hablando también un poquito de género. ¿Quién es más violento digitalmente? ¿Se puede decir los hombres, las mujeres o eso va por igual? ¿Cómo se está presentando la cosa? Bueno, resulta que está más visibilizado que los hombres sean violentos, porque nos parece agresivo cuando el compañero, sobre todo el compañero sentimental, nos diga, pásame el teléfono, ven, yo lo reviso, o te lo rapo, o me meto a tus redes, entonces decimos, no, qué hombre tan violento. Resulta que ellos lo hacen menos que nosotras las mujeres. Nosotros las mujeres siempre estamos generando, y no todas, obviamente es muy feo generalizar, pero algunas creamos unos perfiles falsos o nos atacamos entre nosotras, lo que les comentaba ahorita. Por ejemplo, una mujer sube una foto y empezamos a decir, estás gorda, estás fea, cuídate, puede ser Riana, puede ser una artista, puede ser mi amiga, y lo hacemos también supuestamente contacto, diciendo, ay, oye, qué pena contigo la foto divina, pero está supremamente gorda, o mira el ángulo, o mira esto, estamos siendo violentas. Y somos abusivas con nuestras parejas, solo que ellos no quieren victimizarse y no le comentan a nadie, hey, mi novia cada vez que me duermo me coge el celular y me esculca. O, oye, mi pareja creó un perfil falso y está insultando todas mis compañeras. Yo lo hablo desde la experiencia. Hace poco tuve una relación y me vi siendo una mujer violenta, diciéndole, coloca una fotografía conmigo, te necesito ya para que le digas a todo el mundo que estamos juntos, y eso es ser violenta. No quiere decir que los hombres no lo hagan, pero nosotras no estamos visibilizados y no queremos aceptar esas culpas. Bueno, ya teniendo este diagnóstico de violencia digital, hablando del feminismo y todo esto, ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo comenzamos a trabajar en esto? Bueno, legalmente el Ministerio de las TIP está generando unos espacios en donde nosotros podemos escribir a través de la página y decir, estamos sufriendo de violencia, ¿cierto? También hay unas aplicaciones, se llama ella la aplicación para las mujeres cuando estamos siendo víctimas de este ciberbullying, ciberacoso, podemos denunciar por ahí, nos dan todo el direccionamiento, o podemos también acercarnos a cualquier fiscalía, a cualquier ente de control y decimos, miren, necesito colocar una denuncia y nos van a hacer caso, nos tienen que hacer caso en este momento. Pero la invitación es que como personas, como individuos, miremos cuál es el límite del otro, cuál es el límite de mi compañero sentimental y cómo lo violento y cómo no lo violento. Entonces, respetemos para que nos respeten. Pero, por ejemplo, Carolina, por ejemplo, una amiga montó una foto y resulta que en esa foto tiene un tremendo, ay, verdad que ya no se dice mala ortografía, sino que, pues la ortografía. Un error, un error, exacto. Si yo le digo, oye, cambia esa ortografía, ¿estoy siendo violenta? Depende. A ver, lo que pasa es que hay gente que se molesta por cosas básicas, ya a todos nos parece que está en un tono agresivo, pero resulta que también está el lenguaje interno, porque no lo haces por inbox, porque lo tienes que hacer público, y a todos nos ha pasado, a mí se me van una cantidad de errores ortográficos, pero es que una cosa es que te digan, oye, mira, corrígelo, otra es, es que si eres muy bruta, ¿cómo vienes a hablar de esto con ese error? Es el tonito con el que se escribe. Y lo que tú dices, es poner en evidencia al otro, que quizá yo lo hago con cariño, diciéndotelo a ti en privado, y de la manera como digo las cosas, siempre se reciben. El mensaje lo podemos dar igual, pero depende cómo lo hagamos. Por ahí yo tengo un pensamiento que me enseñó mi padre desde mi pequeña, que las palabras tienen color, olor y sabor, y qué verdad es esa. Bueno, Carolina, ya para terminar, yo veo que tiras una camisa hermosa con un mensaje que dice, me acepto, me cuido y me quiero. Qué bonito mensaje, cuéntanos de eso. Bueno, esto es de la queridísima Paula Andrea Latata, la modelo curvy más maravillosa de este país, que nos está invitando a que nos amemos tal y como somos, con el peso, el color de piel y con todo aquello que tengamos en nuestro corazón. Así que empoderarnos y amarnos en la invitación. Carolina, Choba, gracias por estar aquí, por acercarnos a este tema. Me encanta, periodista, activista. Ya recuerden, el feminismo está, a ver, el feminismo en esos términos agresivos se está mandado a recoger, vamos a seguir haciendo buenos pactos, buenas sociedades con nuestros hombres maravillosos y vamos a vivir mejor cada día. La verdad es que me quedaron demasiadas incógnitas con eso de que uno puede ser violento a la hora de opinar, bueno, tiene uno que tener más tacto, pero bueno. Ahí están las redes sociales de Carolina. Bueno, me pueden buscar por favor en el nuevo feminismo y Carito Ochoa me encuentran y por favor, todo lo que le quieran aportar al nuevo feminismo en fin, en el hotel de Carolina estamos hablando.